¿Qué es la política exterior de Venezuela en estos tiempos de cambios en Ciernes? Como usted señalaba, ha sido una política de cooperación poco beneficiosa para Venezuela, pero yo diría que ha sido más bien perjudicial, no solamente por la venta del petróleo a amplios descuentos, un largo plazo de 25 años para pagar, recientemente Venezuela está rematando la factura de esa deuda de países como República Dominicana, inclusive hacia el sur de Uruguay, porque necesita dólares. Pero además decide importar, por ejemplo, carahotas de Nicaragua, vaquillas de Nicaragua, café de Dominicana, en fin, perjudicando la producción interna. Eso fue una forma de venganza de Hugo Chávez contra los productores nacionales y los empresarios nacionales después de aquellos episodios de comienzos del año 2000, paro, petrolero, golpe de Estado, toda esa historia, carbonazo. Parte del colapso de la crisis económica, social, humanitaria que está viviendo Venezuela es precisamente porque en la agenda de confrontación contra todo y contra todos, con el mazo dando, por utilizar el nombre de un programa del número 2 del Estado, que a veces actúa como si fuera el número 1, lo que ha llevado es la destrucción, no solamente del sector productivo del país, no solamente el sector empresarial, profesional, sino que ha preferido hacerlo con empresarios de otros países que tienen los mismos criterios de hacer negocios. El empresario nicaragüense que exporta vaquillas a Venezuela, quiere ganar dólares igual que quiere ganar bolívares el productor venezolano. La constructora brasileña que va a hacer puentes sobre el Orinoco va a querer cobrar no solamente la comisión que da, sino también los lucros de cualquier empresario y sin un sentido nacionalista. Inclusive en un momento determinado, cuando Lula visitó, era presidente a Chávez, y él atacó a los empresarios venezolanos, pero le dio la más cordial bienvenida a los empresarios brasileños, el mismo Lula tuvo que defender a los empresarios venezolanos. Le dijo, caramba, Hugo, pero los empresarios de Venezuela y de Brasil son lo mismo. Es decir, no hay un empresario que es un drácula en Venezuela y un ángel empresarial en los otros países. Entonces, al destruir tú al productor venezolano, no solamente perjudicas al empresario, perjudicas al trabajador, perjudicas al obrero, perjudicas la posibilidad de que Venezuela tenga un desarrollo sostenible dentro de sus fronteras, y vas a depender de una serie de empresarios que son mucho más inescrupulosos, porque no le deben nada a Venezuela, venderán lo que tenga que vender y pagará las comisiones que tenga que pagar porque se asegurará con un retorno mucho mayor. Y eso lo que significa es la destrucción del país, porque esos empresarios de Nicaragua, de Brasil, de Uruguay, no tienen ningún vínculo con el país. En cambio, los empresarios venezolanos sí lo tienen. Nada gana el gobierno con destruir a quienes aman a su país, a quienes aman a su patria, por el simple hecho ideológico de tratar de mostrar que es revolucionario. Por cierto, que en el pasado Venezuela tenía un esquema más eficiente de esa cooperación a través del Fondo de Inversiones de Venezuela, que funcionaba más o menos como el BNDES, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Brasil. Daba créditos, o da créditos, en el caso de Brasil, pero son empresas de Brasil las que ejecutan esas construcciones, esas obras. Es inclusive lo que usted mencionó que hace China. Venezuela, con el Pacto de San José, también daba petróleo a descuento a los países del Caribe, pero obtenía beneficios. Así es, Omar. Y te diría que además no se presentaba con una visión de neoimperialismo bolivariano para exportar un modelo que a la larga es un modelo cubano. ¿Qué es lo que hacía Venezuela con el Acuerdo de San José? Él tenía países como México y Colombia y decía, vamos a presentarnos multilateralmente. No es que quiera exportar el modelo ADECO o Copellano o de Guanábana, sino que vamos a exportar el modelo del Estado venezolano junto con el Estado colombiano y junto con el Estado mexicano. Con lo cual no nos presentábamos nosotros como la alternativa de un modelo absolutamente inexportable. Entonces, esa es la primera reflexión, la multilateralidad de la ayuda internacional. En segundo lugar, es un poco como lo que tú señalas, era tratar de fomentar que empresarios venezolanos, pequeños y medianos empresarios, pudieran beneficiarse como lo hacen los chinos, como lo hacen los rusos. Y generar empleo aquí en Venezuela. Y generar empleo aquí y al mismo tiempo exportar empresarios. Por ejemplo, en Centlucia nosotros teníamos una empresa venezolana que producía cajas de cartón, con lo cual las frutas que exportaba ese país a Europa se conservaba más, con lo cual ganaba el exportador de frutas de Centlucia y ganaba también el productor venezolano, que parte de la cooperación internacional se orientaba hacia el fomento de los empresarios. Lo mismo sucedía con construcción de aeropuertos. Eran ingenieros venezolanos, eran arquitectos venezolanos, eran técnicos venezolanos que también ayudaban. Y lo hacían en un sentido de solidaridad, no era esa visión mercantil que tratan de caricaturizar la pintura. O maestros venezolanos que iban a enseñar el español o la cultura junto con los colombianos y los mexicanos. Es decir, no había la búsqueda de una dominación. Hoy se hace, pero con un país que no es neutro en su afición, que es Cuba. Entonces, ¿qué es lo que hace Venezuela? Le financia a médicos cubanos a que puedan hacer sus misiones, que sabemos muy bien qué hay detrás de esa especie de espada de Damocles en las cuales se beneficia y se benefició tanto Cuba que hoy está negociando con los Estados Unidos, que hoy está negociando con la Unión Europea, mientras que nosotros somos el chico malo de la película que le tira diariamente piedras a los Estados Unidos hasta el punto que los diplomáticos norteamericanos dicen caramba, si vale la pena discutir con los diplomáticos cubanos porque estos son profesionales. En cambio, los otros son unos tirapiedras que lo que hacen es el trabajo sucio de los cubanos, que es lo que permitía irrumpir dentro de un Caribe en donde Venezuela lo que hacía, lamentablemente, sin una visión, sin un modelo que pudiera presentarse de una visión de Estado, lo que hacía era financiar una serie de proyectos para beneficio de Cuba o para ningún beneficio, lo vimos ahora con el conflicto con Guyana, cómo los países de Caricom no se sintieron ni siquiera comprometidos con Venezuela, sino comprometidos con su hermana guyanesa por la torpeza como se manejó el tema, con una resolución improvisada que lo que hizo es tocar los tambores de la guerra y al mismo tiempo establecer solidaridades en ese Caribe, porque no se pisó solamente el callo de Guyana. Vamos a volver sobre el tema Guyana después de esta parza, porque es importantísimo que le dediquemos una gran explicación porque es un tema que va a cobrar más relevancia en los próximos meses. Sin lugar a dudas. Conversamos con Vilos Alcalay, ex embajador diplomático de carrera. Esto es Análisis Venezolano y en breve regresaremos con ustedes. Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Toyota Camry 2012, 4 cilindros, radio con pantalla, 63 mil millas, un solo dueño, cero accidentes, Carfax limpio, título limpio, puede ser tuyo por 220 dólares al mes. Toyota Corolla Sport 2013, paquete deportivo, rines de aluminio, 58 mil millas, un solo dueño, cero accidentes, Carfax limpio, título limpio, puede ser tuyo por solo 232 dólares al mes. Volkswagen Golf 2012, versátil, bueno en gasolina, 60 mil millas, un solo dueño, cero accidentes, Carfax limpio, título limpio, puede ser tuyo por 193 dólares al mes. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines. Quality Engines, auto sale. Si no tienes social security, ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección, 361 Northwest, 36th Street, Miami. www.quality-engines.com Quality Engines Auto Sales. Delimperio.com, tu portal de entretenimiento. Todo sobre los mejores eventos en el sur de Florida. Entérate de lo que viene, porque en delimperio.com lo tenemos todo. Teatro, fiestas, conciertos, moda, música y cine. Búscanos en delimperio.com, en Instagram, arroba delimperio, delimperio.com. Baracars, Rental Car, alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos, www.baracars.com, arroba Baracars en Twitter. Baracars, Rental Car. Dronix Solutions. Tenemos las mejores marcas. Celulares, tablets, drones, cámaras GoPro, accesorios. Tenemos asesoría personalizada y showroom exclusivo. Garantía en toda Latinoamérica. Puedes comprar en Miami y retirar en Venezuela si así lo deseas. Precios especiales por apertura. Estamos en el 2708 Northwest 72 Avenida Doral. Dronix Solutions. Vanguardia Tecnológica. Ven a descubrir el Paseo de las Artes. Un oasis de buen teatro en Doral. Disfrute siete obras breves en artísticos contenedores. Tenga contacto directo con sus actores más queridos. De jueves a domingos, a partir de las seis de la tarde y por solo cinco dólares. El Paseo de las Artes. Un espacio único en Doral.